Hoy vamos a pintar con solo dos colores, en este caso el color marrón, café, como lo queráis llamar, y el azul. La mezcla yo creo que podría quedar interesante. Cuando me puse a colorear me di cuenta de que uno de mis marrones estaba gastado, pero justamente de ese color tenía una recarga. Con estas recargas no necesitas comprarte el rotulador de nuevo, simplemente le echas unas gotitas y ¡voilá! Está como recién comprado. El problema del color marrón con el azul es que mezclarlos es una movida. Con rotuladores a base de alcohol es complicado, porque se ensucia mucho el color de la mezcla. Aún así yo fui a tope con todo, porque me encantan este tipo de retos y me gustaría un montón que me dejaseis en comentarios qué colores hago después. Cuando estaba terminando nuestra sirenita, me di cuenta de que tiene un aire a Hanon de las Pichy Pichy Pich. Mira, os dejo con el resultado final y ya decidís vosotros.